Y amigos, vamos a continuar y vamos a seguirles contando las tropelías de este gobierno de chiquilicuatres, de torcebotas, de palanganos. Y, cómo no, tenemos que leerle la siguiente noticia, dice... Las nacionalizaciones masivas de Jot son nulas según los juristas. Y yo me pregunto, ¿qué nacionalizaciones masivas están haciendo estos elementos del gobierno? Bueno, pues para respondernos sobre ello, tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido Guillermo Rocafort. Buenas noches, don Guillermo, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, que amigo, encantado de estar en tu programa. Guillermo, ¿qué está pasando con esas nacionalizaciones masivas utilizando la ley de memoria democrática y, sobre todo, el tema de los exiliados, que al parecer están nacionalizándolos de una forma masiva, sobre todo para intentar comprar votos, ¿no? Absolutamente, absolutamente. La verdad es que es una chapuza legislativa la que está llevando este gobierno a la altura de la ley del SOSI-ESI. Y la verdad es que las portadas que están saliendo esta semana y las anteriores son espeluznantes. Realmente la ley de memoria democrática solamente planteaba el reconocimiento de las nacionalizaciones para los descendientes de los exiliados políticos, es decir, los que tuvieron que salir de España como consecuencia de la guerra civil, que realmente no fueron muy numerosos. Pues bien, la directora general de Fe Pública y Seguridad Jurídica, que además es la hermana del alcalde de Valladolid, de los puentes de toda la vida, pues ella ha desarrollado una instrucción que desarrollaba esa ley y ampliando ella de motu propio, digamos, la posibilidad de obtener la nacionalización a todos los descendientes que salieron de España hasta los años 50 y por motivos económicos. Es decir, una instrucción que es una norma inferior, desarrolla la ley que es una norma superior, pero la desborda. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues que realmente esa instrucción es nula de pleno derecho, porque de alguna forma contraviene lo dispuesto por la ley, amplía arbitrariamente, y ya veremos si en el ámbito penal, ese marco que establece la ley. Y claro, los juristas están señalando que lógicamente esa instrucción puede adolecer en el futuro de esa nulidad de pleno derecho y las nacionalizaciones que se están dando de carácter masivo por ser declaradas nulas de pleno derecho, lo cual sería un completo dislate. Y es que hay más. Omitieron el juramento a la Constitución y la obediencia al Rey que establece para los que obtienen la nacionalidad, lo cual eso denota el perfil republicano que tenemos. Y luego también les obligaban a los descendientes que optaban esa nacionalidad. Y oye, en ese sentido hay que decirlo que yo particularmente y en la asociación en la cual yo ejerzo la portavocía somos prohispanistas y entendemos que esa nacionalización se tiene que aplicar para todos los que de alguna forma tengan sangre española, que en definitiva desde hace dos siglos éramos todos. Es decir, tenemos una visión aperturista e integradora. Lo que no podemos permitir es que, por ejemplo, ahora se haga un coladero y además a estas personas que están optando a ella en base a la instrucción, como digo, por motivos económicos, lo que se llama el exilio económico, ahora les han estado exigiendo que firmaran declaraciones donde ellos reconocían que sus abuelos, mis abuelos, eran frente populistas, eran comunistas, eran socialistas. O sea, es una chapuza con lo cual los judíos de alguna forma están escandalizados. O sea, realmente el nivel de capacidad legislativa, la calidad legislativa de este gobierno es absolutamente subterráneo.